Han sido varias experiencias agradables con los alumnos, con los directivos, con los maestros y claro, obviamente hemos tenido satisfacciones durante estos 25 años, así como también hemos tenido problemáticas, pero que se han podido resolver a lo largo del tiempo y con la cooperación de todos los compañeros, de los directivos y de los alumnos. Es una institución con valores educativos, donde se forman jóvenes con iniciativas, con capacidades, con habilidades. Desarrollamos en cada uno de los alumnos estrategias para hacer un desempeño académico, laboral y tengan buenas bases. Se ha convertido a lo largo de estos 25 años en el mundo donde he tenido el orgullo y la oportunidad de orientar a veintitantas generaciones en el ámbito del diseño y que me ha permitido influir en ellos de manera drástica, tanto en lo profesional como en lo personal. El CBT me ha dado mil satisfacciones. Con cada generación hay un momento o varios momentos emotivos, hay varios momentos de entrega, de integración y evidentemente es un orgullo pertenecer al CBT de la universidad. El CBT es el lugar idóneo para aquellos alumnos que llevan una escuela a un nivel preparatorio y también buscan un nivel técnico. Es para mí el CBT.